El tío que nos trae los paquetes, ¿vale? Ha dejado de venir a las 10 de la mañana para venir a las 2 de la tarde Y entonces, digo, no sé cuántas veces a este pobre hombre no le hemos tenido que abrir para que haya llegado a la conclusión él solo sin que le digamos nada de que a lo mejor venir a las 10 no era la mejor idea Entonces el tío ha cambiado Ha cambiado la hora a la que viene a nuestra casa a traernos los paquetes y viene ahora a las 2 de la tarde porque seguro que hay muchas veces O sea, nosotros teníamos como la sensación de que siempre le abríamos Pero claro, eso es en la que nos despertábamos y bajábamos a abrir Imagínate cuántas veces el pobre hombre ha tenido que llamar Ha tenido que llamar y nadie le ha abierto Y entonces yo creo que el tío ha dicho Ya está, esta casa no puedo venir a las 10 de la mañana porque es literalmente imposible esto Es una puta pérdida de tiempo y estoy hasta los cojones Y el tío además pensará Vengo a las 2 de la tarde y el puto retrasado de mierda me abre igual que cuando vengo a las 10 de la mañana En plan, con el pelo así con una cara de me quiero morir ¿Sabes? El mismo pantalón de pijama dirá el tío No entiendo nada No sé a qué hora venir ya En plan, no sé a qué hora venir En plan, voy a venir a las 7 de la tarde y el pavo me va a recibir igual Está, siempre es el mismo repartidor Sí, la verdad que sí De hecho, antes tenían otro Pero debe ser que lo despidieron o algo y es el mismo repartidor Siempre, siempre es el mismo repartidor Y claro, ya me conoce y me da los buenos días cuando abro Buenos días, me dice Que alguien te diga buenos días cuando abres la puerta a las 2 de la tarde es como súper realmente súper ofensivo Es en plan de tan mal me ves, cabrón En plan, se me nota, ¿no? ¿Verdad? Diferencias entre Andorra Anécdotas de Andorra Tengo miedo de Andorra, ¿vale? Porque es un país muy pequeño y siempre como que como la primera idea que nos metieron en plan origen en nuestra en nuestra cabeza es que aquí se conoce todo el mundo Claro, porque o sea, realmente es una ciudad pero es como un pueblo, ¿sabes? No, hay tan pocos habitantes que es como un pueblo entonces se conoce todo el mundo Y me da miedo siempre porque yo, por ejemplo cuando vivía en España y tal pues yo te hablo mal de España lo que me dé la puta gana porque es mi país y tal Claro, este no es mi país realmente Yo sigo siendo español, ¿vale? Me sale menos criticar cosas de Andorra porque digo a ver si le va a sentar a alguien mal En Madrid En Madrid tú sales a la calle y te están esperando cuatro taxis en la puerta de tu casa en plan de Señor, ¿quiere usted? ¿Sabe lo que te digo? Y aquí para pillar un taxi es una cosa es perpéntica Bueno, pues han puesto ahora que se puedan pedir taxis de madrugada y a mí me han arreglado la vida porque, claro hasta ahora era en plan de Uh, ya son más de las 12 No hay taxi Tendré que volver andando Y ahora has abierto un abanico de posibilidades en mi vida La verdad Y es el mismo taxista De hecho, sí De hecho, hay muchas veces que subo y le digo a la calle y dice ya sé dónde vas Digo, vale Bueno, pues ya está Para que me tiren controlado Es increíble Eso es El mismo taxista El mismo repartidor El mismo Cada vez que nos vamos El mismo autobusero Es verdad Siempre la misma persona ¿Sabes? Es siempre la misma Y al taxi casi siempre viene son dos o tal pero siempre es el mismo Siempre sube Dice Ya te llevo alguna vez Digo, pues ahí a donde la otra vez Es más tranquilo que Madrid Hombre, cualquier ciudad es más tranquila que Madrid De hecho, cuando fui hace poco Madrid ahora es Villa... Es el sitio de fiesta por la excelencia Madrid puedes echarte un buen clencho y en Andorra da miedo a hacerlo Aquí me da miedo todo pero es un sitio súper tranquilo O sea, quiero decir En plan, no hay casi delincuencia Es muy poca gente, tío Es que parece Yo de lo primero que hice cuando vine aquí Calculé lo que tardaba desde la otra punta de Andorra hasta nuestra casa y literalmente eran 23 minutos andando 23 minutos andando Es lo que tardo yo cuando iba al hospital en plan de revisiones y tal cuando iba al hospital en Madrid era lo que tardaba yo de mi casa al hospital y tengo al hospital cerca andando tardaba eso y aquí me cruzo la ciudad entera en 23 minutos y entonces a lo mejor una distancia que en Madrid era lo normal aquí es como uh, muy lejos ¿sabes? ¿Qué es lo mejor de Andorra? Que mis amigos están aquí Que mis amigos están aquí conmigo y las montañas eso y las montañas la nieve es la gran mentira eh no nieva tanto como a mí me prometieron ah, pero realmente para alguien para alguien como yo en plan si tu vida porque esto lo he hablado mucho pues cuando voy a Madrid hablo con con Cheto con gente que conozco ahí de Madrid y tal que claro, pues dice yo allí no iría digo, bueno es que no es para todo el mundo lógicamente es que si tú si tú vives una vida joder cada uno al fin y al cabo dentro de las posibilidades económicas que tengas vives donde donde más cómodo estés si tú tienes una vida en la que te gusta el cachondeo y te gusta ir de bares y te gusta ir tal no sé qué sé cuántos pues hombre pues Madrid es la hostia ahora mismo ¿sabes? porque está en su puto apogeo de 80.000 sitios en los que ir en los que salir de fiesta claro, Cheto no podría vivir allí recomendarías ir a vivir a Andorra a ver, chavales Andorra es un país o sea es un país que atrae a mucha gente obviamente por lo de la fiscalidad lógicamente o sea no venimos aquí a hacernos los sorprendidos es lo que hay pero no sólo para españoles o sea quiero decir esto es mira qué bonito va a quedar esto esto es un crisol de culturas es un puto crisol de culturas o sea tú estás aquí en Andorra y hay franceses coreanos así que vienen del póker gente que se dedica al póker hay franceses coreanos portugueses escuchas alemán o sea es una cosa increíble ¿sabes lo que te digo? es un crisol de culturas me hace mucha gracia y es que hablas con gente que no conoces de absolutamente nada como si fueran tus amigos de tu grupo me explico para que me entendáis ¿a dónde vas? espérate es que no me sé la calle el semáforo ¿sabes? el semáforo famoso de Andorra ¿sabes? ah sí todo el mundo literalmente toda la ciudad sabe cuál es el semáforo ¿sabes? en plan y así con todo en plan el sitio de las vacunas vale sí vamos para allá hay muchas veces que no me sé la calle no me sé la calle pero hay un puto semáforo que es literalmente famoso en Andorra es una cosa increíble y siempre que vas con alguien en el coche sale el puto tema de conversación siempre siempre el puto semáforo porque es un semáforo o sea no sé cómo explicarlo es como una calle que sube así ¿vale? y entonces como que el semáforo solo afecta a la gente que baja para que no haya colisiones porque es una curva muy cerrada y es difícil de ver quién viene y tal es como peligroso entonces por eso pusieron como un semáforo que para solo a los que bajan para que haya control bueno el puto semáforo creo la próxima vez lo cronometro tío para deciroslo pero el semáforo o sea no es solo que tarde eones pero 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 una cosa que no he visto en mi vida pero te lo juro que es es inhumano o sea por mucho que lo exageren no os imaginaríais lo que tarda el puto el puto semáforo en ponerse en verde es increíble y todo el mundo le pasa lo mismo y entonces el otro día me trajeron unos amigos de Paco y lo hablé con ellos y me dijeron ¿verdad? yo no los conocía de nada y me dijeron ¿verdad? siempre nos pasa lo mismo en plan como que como que el semáforo empieza a estar en rojo cuando tú paras o sea porque tú dices joder en algún momento tengo que pillar este puto semáforo que lleve ya el 75% de su rojez y me queda solo un 25% pero eso nunca pasa es un semáforo super inteligente yo creo que es una IA es una IA super avanzada y el semáforo siempre está 3 minutos para todo el mundo da igual cuando llegues porque es como improbable en plan ¿qué probabilidades tengo de que no haya llegado justo cuando se vaya a poner en verde? no, no, no siempre espera todo el tiempo es como que es como que se pone yo creo que está en verde siempre y se pone rojo cuando llegas tú tío es una cosa increíble y todo el mundo en Andorra en plan cualquier taxista que hablas con él todo el mundo sabe cuál es el semáforo tío es así de traumático es increíble tío el sitio donde nos hacían donde nos ponían las vacunas es como un polideportivo que tal y hace es que no sé hace cuánto fuimos Aroya y yo desaparcamos ahí un momento porque tienen un parking enorme y estaban construyendo en plan próximamente circo aquí hostia pues de repente vamos el otro día pasamos con el coche y hay una puta estructura que parece el nuevo Bernabéu y Aroya y yo nos pusimos a descojonarnos diciendo ¿pero cuánto llevamos sin salir de casa tío? en plan pero si recuerdo que fue esto hace una puta semana y de repente hay el puto nuevo Bernabéu construido ahí tío ¿qué le pasa a la gente de Andorra? en plan van a una hostia increíble es es encomiable es alucinante de repente pero yo pasamos con el coche y dijimos ¿qué ha pasado aquí? o sea había un parking recto y de repente hay unas putas estructuras ahí enormes tío pero además de estas que dices ¿pero quién lo ha puesto? de lo que más he notado porque en España se está construyendo un edificio yo he llegado a ver literalmente o sea literalmente yo era un niño y cuando han construido cuando han terminado de construir un edificio en mi barrio todos mis abuelos se habían muerto y esto es verdad todos mis abuelos se habían muerto yo ya estaba viviendo solo y acababan de terminar el puto edificio o sea el edificio lo terminaron yo ese edificio lo veía literalmente desde que era pequeño o sea estaba con mis abuelos en su casa y tal no sé qué cuántos y cuando yo me fui a vivir solo miré un piso ahí porque acababan de terminar el puto edificio dije pero esto qué mierda es sabes en plan literalmente 12 años construyendo el edificio aquí llevo no llevo ni un año y hay edificios que cuando yo llegué no estaban es por los permisos sí puede ser que claro también a ver es lógico que un país cuanto más grande sea pues más cuesta moverlo todo porque más filtros habrá supongo y más difícil es claro aquí al ser pequeño pues será todo en plan de pi 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 no pero bueno es más caro Andorra que Madrid muchísimo más chavales si yo pagara en Madrid lo que pago por este piso realmente viviría haría haría videos en mi puta casa tendría alquilada la casa de Cristiano Ronaldo es broma vale pero en ropa tienen variedad en las tiendas pues me sorprende bastante la variedad que tienen en Andorra porque tú date cuenta que Andorra también es un país ahora menos porque sea en plan mucha gente viene aquí como a establecer su su sede fiscal aquí a hacer su trabajo desde aquí porque vivimos en un mundo en el que te puedes mover más y puedes trabajar desde varias partes del mundo pero siempre Andorra siempre ha sido un país que vivía del turismo Andorra siempre ha sido muy conocido antes de todo esto Andorra siempre ha sido muy conocido es como uno de los destinos en las que la gente que es muy fan de del snow o del esquí pues la gente o sea yo llevo escuchando Andorra toda mi vida porque toda la gente de España que le gustaba mucho el esquí y tal venía a Andorra porque hay muy buenas pistas de esquí y de snow entonces Andorra siempre ha tenido como mucho está siempre muy preparada para el turismo en cuanto o sea tú vas por la puta calle principal que es peatonal y ahí literalmente o sea cada 5 pasos hay una tienda de ropa de esquí pero o sea considero que lo han hecho han sido muy inteligentes como país se han sabido adaptar muchísimo a los tiempos que vienen ahora o sea literalmente por eso muchas veces cuando hablo con amigos míos del TS y dicen es que no consigo no consigo la no consigo la play 5 porque es súper difícil pillarlo en España no sé qué digo chavales digo pillados un día un bus a Andorra o sea no puedo andar 20 pasos sin ver una puta PS5 en un escaparate en plan y cosas electrónicas así en plan cosas electrónicas todo el puto rato han sabido adaptarse muy bien y si buscas bien o sea parece que está muy concentrado pero hay de todo hay sitio mazo de sitios de hacerse tatuajes de vapeo han hecho como varias o sea está bastante bien en plan como que no sé me parecen comiables sabes en plan que han conseguido como hacer un núcleo pequeñito pero que realmente tiene de todo o sea no hay nada que yo pueda decir es que en Andorra no hay esto tiendas de defensa personal bueno escúchate puedo comprar un taser me tengo que comprar un taser solo para enseñarlo o porras hay unas porras pero en plan que que parece parece de película de ciencia ficción parece que le vas a dar un botón y va a hacer te va a sacar tres pinchos y armas se venden bastantes armas no sé como está el tema la verdad o sea no sé como que tienes que hacer para comprar una no tengo interés en comprarme un arma la verdad pero es más fácil y y y y y y y Gracias.